... Muy buenas tardes, el Presidente de la República hace unos minutos aterrizó en el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile Para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del electo Jefe de Estado chileno Sebastián Piñera Como vemos en imágenes el Presidente de la República está acompañado de la Primera Dama de la Nación Nancy Lange Así como de la Ministra de Relaciones Exteriores Cayetana Aljovin En estos momentos el Presidente de la República desciende las escalinatas del avión presidencial Los saludan miembros del Cuerpo Diplomático Chileno Así como autoridades de la aviación chilena En estos momentos se le están pidiendo los honores de Jefe de Estado También en esa llegada el Presidente va a recibir, está recibiendo los honores Por parte de los cadetes de la Escuela de Aviación de Chile, Capitán Manuel Ábalos Y por miembros del Cuerpo Diplomático Chileno, esta tarde el Jefe de Estado También se reunirá con el electo Presidente chileno Sebastián Piñera Para abordar diversos aspectos de las relaciones binacionales entre Perú y Chile Además conversarán de la Cumbre de las Américas Que se desarrollará en Lima el próximo abril Perú y Chile participan en el bloque de la Alianza del Pacífico Junto con Colombia y México Esta visita fortalece las relaciones binatilaterales entre ambas naciones Ahora el Presidente de la República recibe el saludo de miembros del Cuerpo Diplomático Peruano Está acompañado por el Embajador de Perú en Chile, Jorge Valdés En estos momentos conversa brevemente Esta ha sido la información que nosotros tenemos desde Santiago de Chile Volveremos en breve con mayor información Muchas gracias